Compartamos la palabra, siguiendo el mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Evangelio dominical con los sacerdotes y diáconos de la diócesis de San José del Guaviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en este día de Navidad el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versos 1 a 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Por su medio se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. El Antiguo Testamento proclama la absoluta invisibilidad de Dios. A él nadie le vio jamás. De esto depende también el argumento para prohibir cualquier tipo de imagen que pudiera representarlo. Aunque era imposible verlo, era sin embargo posible escucharlo. En efecto, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas y sabios, comunicándonos su ley, sus mandatos, sus proyectos. Ciertamente esas comunicaciones de Dios eran muy importantes, y nos dieron a conocer su cercanía entrañable, pero eran todavía noticias incompletas. Era necesario que su Hijo, que lo ha visto y contemplado desde la eternidad, que expresa viva voz su pensamiento, que es reflejo de su gloria y huella de su ser, nos comunicara de modo definitivo quién es Dios, y nos regalara también su vida haciéndonos sus hijos. En Jesucristo, cuyo nacimiento y celebramos, la comunicación con el mundo divino se hizo plena, pues la palabra asumió carne y rostro concreto. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios Hijo se hizo palabra e imagen, voz y rostro. Se hizo tiempo y espacio, carne y sangre. Se hizo alegría y dolor en el vientre de una virgen. Dios se ha dejado ver, y se ha hecho niño frágil para que su omnipotencia y para que el resplandor de su gloria no atemoricen más al hombre. A partir de ese día grande y maravilloso del nacimiento del niño Dios, cuando nos hacemos preguntas sobre Dios, basta oír la palabra de Jesús. Basta ver su actuación, observar sus sentimientos para responderlas con seguridad y verdad. Ver a Jesús es ver a su Padre. Oír a Jesús es oír a su Padre. Sentir a Jesús es sentir al Padre. Él mismo nos dice que la palabra que pronuncia no es suya, sino de Dios Padre. Que las acciones que hace no son suyas, sino que las ha visto hacer a su Padre. Que Él es santo porque su Padre Dios es santo. Ver a Jesús es ver a Dios Padre. El acontecimiento que hoy celebramos dignifica nuestra especie humana y engrandece nuestra carne. Por eso agradecidos elevamos nuestras alabanzas a Dios, porque somos cuerpo, y con este cuerpo cantamos sus alabanzas, nos postramos ante su grandeza, escuchamos su palabra, abrazamos a los que Él ama, participamos en el don de la vida. Nuestro cuerpo es santo porque es amado por Dios, y por eso al final de los tiempos participará también de la vida que no se acaba. Desde que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ya es posible representar con imágenes al Hijo de Dios, pues Él se ha hecho como uno de nosotros asumiendo nuestra carne. El pesebre que ponemos ante nuestros ojos es una representación bella de la ternura de Dios y de su condescendencia para con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Feliz Navidad, y que a todos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, Dios se nos muestra en el portal. Feliz Navidad, Dios se nos muestra en el portal. Amén. Feliz Navidad, Dios se nos muestra en el portal. Amén.